Picón de Pallar, también que es producto neto en el departamento de Ica y Latindía, también es tierra agrícola. Producimos también uva, tenemos tantos campos, tantos productores que tienen este hermoso y medio distrito. ¡Un aplauso a toda la gente de Latindía! ¡Fuertes palmas! ¿Qué tal representante Latindía que tenemos esta noche, ah? Que me dio Jerónimo. Oye, te cuento también de Ica y Latindía, en los últimos 10 años, en el Festival Internacional de la Vendimia de Ica, siempre hemos obtenido segundos lugares, hemos quedado en el top de las cinco finalistas. Es una preparación que año a año, una organización que se encarga, pues, de preparar. Esta noche saldrá elegida una señorita, posteriormente se prepara para que la reina represente a nuestro distrito en el Festival Internacional de la Vendimia de Ica. Así es, es una gran misión, una gran labor, gran trabajo que le espera a la reina de este año. Así que esperemos que se lleve bien su... ¿Este para que te vea el público? Bien, ahora sí.